Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Paga la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pa' dar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del dolor Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Ese no voy a ser yo Ese no voy a ser yo Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Y si te robo un besito Ábrete No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnudes Señor Adelante Que este martini calmará Tu timidez Don't be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente I'm back It feels good to be king Custosia Hey Listen I know what you like How about you and I Me and you Bailamos allá Y luego yo and I Me and you Terminamos en la car Hey How about you and I Me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego yo and I Me and you Terminamos en la car ¡Gracias! Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelaras Como me invento el té de bala Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me beso y lloro Y ese maldito viaje ya se confirmo Solo recuerda si me dejas no se vale Te sugiero por el favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desonación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor? 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 Y el matrimonio Y el matrimonio Un papel que romperás Y si es que acaso Queda un poco el cariñito Regaladme tu amistad Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Y si te vas de vacación, llévame contigo, lo que sea de chaperón Y llévame contigo, habrá desolación, llévame contigo, dale fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llora, guitarra, llora Dale, mami, dale, danza el que Take me with you tomorrow Take me and I don't bother Take me with you tomorrow Take me and I don't bother Take me, take me, take me, take me, take me Tomorrow, tomorrow Que culpa tengo yo mi amor, de enamorarme de ti De pasarme tantas noches, sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco, te confirmo que es así Es el brillo de tus ojos mami, lo que me pone a sufrir Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo No me culpes a mi, soy solo una marioneta sin control de sus sentidos No me culpes a mi, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby Le he contado mi tristeza a un par de copas de ron Y me aliviazo un poco mami, pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada, culpa el corazón Por mil palabras desesperadas, no pienses que soy yo No me culpes a mi, soy solo una marioneta sin control de sus sentidos No me culpes a mi, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz Junto a ti No me culpes a mi, soy solo una marioneta sin control de sus sentidos No me culpes a mi, mami No me culpes a mi, mami Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mi, ay mami Soy solo una marioneta sin control de sus sentidos No me culpes a mi, baby Yo soy solo una marioneta sin control de sus sentidos Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mi, junto a ti Junto a ti Yeah No me culpes a mi, ay mi niña Oh, oh, oh Yeah No me culpes a mi, ay No me culpes a mi, ay Yo soy solo un pasajero con destino a ser feliz No me culpes a mi, ay No me culpes a mi, ay Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando canciositas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión no se da daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a canciositas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú este supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay cualquiera que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión no se da daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Listen Let's go DJ You can play this one Again Custojo Una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por momento Se enamoró Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas sin temor a una avalancha y me caí La televisión no se da daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que dirá yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine Esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará Un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí O dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido ¿Qué es hora? ¿Qué es hora a traer tan frío? Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que soy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Y eso es de esta verdad, la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, 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 mía You won't forget all my Custodio Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima Existe una herramienta que es el que me aso No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la lo que soy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Y solo respetar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, 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 mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo The King You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía O another one, something special Listen Otra madrugada que Manuel no va a dormir Ya se ve la aurora un día más sin percibir Que hay personas crueles que celebran el sufrir De otro ser humano si ese amor lo hace reír Dicen que es afeminado sobre nombres a diario Contento el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Quidiendo ser hembra pero todo lo opuesto Es el único hijo de Sofía y Don Miguel Ella es muy sensible, una mujer de sencillez Siempre lo protege y lo acepta como es En cambio Don Miguel es muy machista y antiguo Dice que ningún marica entre reino de los cielos Escrito en la Biblia derechito al infierno Señala a Sofía por cría al bañoñado Soñaba con un varoncito que fuera pelotero Resulta que el chico quiere ser peluquero Un poco humillante para un padre severo Cuando la conciencia es muy bruta No es un triste que todos somos igual Viene un angelito en un vientre Solo tú a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Viña es un regalo de Dios Ay, ay, defiéndelo, añóralo, proquéjelo Adóralo, somos para otro juzgar Cien por ciento heterosexual Nací así Y tú A muchacha Dice que es afeminado Sobrenombres a diario Contempla el suicidio por no ser aceptado No tiene la culpa de ser amanerado Se ha vuelto la ula del barrio y también del colegio Lleno de complejos repugnando su cuerpo Queriendo ser hembra pero todo lo opuesto Cuando la conciencia es muy bruta Tú es de entender que todos somos igual Viene un angelito en un vientre Y un voto a leer su preferencia sexual Ay, ámalo, quiérelo, acéptalo, siéntelo Y en fin, es un regalo de Dios Ay, ay, entiéndelo, añóralo, protéjelo Adóralo, quienes somos para otro juzgar Don't be a fool This is not a gay record This is a reality song Ignorance Ain't taking us nowhere Copy Aproximadamente más de 30% de gays Se quitan la vida anual Quizás 1% de ellos son mis fanáticos De todos modos, a mí me importa El piojero Están tejidos Dile al tiempo que perdone los años Que demoren que los meses tengan 30 días de más Necesito otro siglo Una pil, no la me olvido Algo útil Que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo, que piba de un vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le diría al corazón Que te olvidara Prudamente me gritó Que me callara Me confié de trapecista En un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Yo le diría a mi alma Que borrara Que no te amara Que se rió en mi cara Con el carnavo Te anunciaba Sin ti mi vida No conduce a nada Ay, ay, escucha las palabras unions que no llores Pero solo con el KING Ley a un niño que no llore Y al jardín que no dé flores Que la Luna salga junto con el Sol Si se dan tus peticiones, ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color de Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación, vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidar Brudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, te lo admito Te ordené a mi alma que borrar Que no te amara, que se arregó en mi cara Con un lugar de un agua que anunciara Sin que mi vida no conducía nada No valoré tu amor y me sentí trazar Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas y yo he quedado solo Estoy en vela, ya no cierro los ojos Colgando en un hilito sin tu amor Tomando el autobús En un diciembre a mi vida llegas tú La niña que tantas veces yo había soñado Y como un loco cada noche he deseado Fui y me acerqué Y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirme una palabra Tus ojos delataron cuanto te gustaba Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Porque tan solita Nunca estarás solita Nunca te dejaré Y aunque un día tú me rechaces Ahí estaré Recordándote las cosas que vivimos Las locuras que los dos hicimos Jamás vas a entender Como mi amor por ti no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte Besarte y por la noche dominarte Y nos mirábamos deseándonos Locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita No Royce Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Nunca estarás solita Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Y lloro solo porque soy humano Y mi inocencia peligra entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Por mi madrecita Alguien me abrigo mentiras Intentando hacerme daño Pero yo no he hecho nada Aquí hay pruebas contundentes De que usted si ha sido infiel Sábado salí en la noche Me pasé con un par de tragos Pero no sé cómo odiando Hay tragancia en mi camisa Y una mancha de pinta labios Juro decir solamente la verdad Ahora más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente Escucha las palabras De Romero Juro decir solamente la verdad Más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusan No quiero perder su amor Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Me declaro inocente Un ingenuo decente Ya ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente El que nada debe Nada teme Copy Let's go En un juicio impotente Inocente Inocente En un juicio impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Señor juez Señor juez inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Yo la amo ciegamente Me declaro inocente ¿Quién eres tú? Para al diario presumir Mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retar ni hacer de ella una competencia Mas te aseguro que sin fama elogia leas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también Yo también La amé con mis locuras de poeta Inforia por ella Yo también Le ofrecí un amor al horror Como Julieta Yo también la amé Y le entregué el alma Con una sonrisa Calumbraba mis mañanas Yo también sentí Que ya fue mi todo No solo pasión No solo pasión entre las sábanas moradas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior Dueño de ella A ti te quiso a mí Mi amor valgo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Lame con mis locuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a la romana un gueta Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mis moñanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábatas mojas Yo también solo vivía por ella Y si la pedía le conseguía la luna llena Fui su amigo, un buen amante a su merced Lo mío fue puro sentimientos Sobrenatural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también la amé Fueron mis caricias ardientes Tan fuertes los besos calientes de miel Que la dejaba quebrear Soñando despierta Yo también la amé Y no me lo entregué todo Y no me lo entregué todo Ataca, Cusco Descubrí sus emociones y mis aventuras Le entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable todo le di Fui su tierra, silo y mar La hice feliz Puerto Rico La sangre me llama Su madre Su madre Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que haces bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que haces bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en lo absoluto No intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Es decir, es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Ser un poco absurdo, brinda el fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Refiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu vida Han pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste a convertirme en tu enemigo Siendo la culpable Y me perdí en tu laberinto Del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Vivirás Estoy sola, tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo, brinda el fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Después una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo, brinda el fatal Porque seguirme haciendo daño Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco La, la, la Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Mi memoria conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas Y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras De Romeo Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Entre el cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Suspecho plagio a mi señora Mal imitadora Dime Tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia? Que te di ese primer beso Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? 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 Los amores eternos Son los más breves Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor, el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Y yo sin ti, ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte y no tenerte me hace mal Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti, ya no valgo nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte y no tenerte me hace mal Mañana si yo muero no me lloren Pues se quedan los recuerdos De un rey que los ama Que se entrega de un cuerpo y al de cada canción Sé que a mi funeral probablemente llegarán mis enemigos Pero los perdono A la hora porque la foto es que me tiran más Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado A los que extendí una mano y por el de esquinos me fallaron Ay sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero A mi hermano traicionero que se vende por dinero Y a todos los homeístas los amo Los amo Los amo Ay chichi Y en mi entierro que me suenen una bachacica del magime Y que derrame un chin de coñal Yes sir A mi hijo pido excusas de una vez yo le fallé No pide que un hombre es hombre si respeta a la mujer Mi hermanita y madrecita saben que yo no he mentido No soy gay pero la envidia se dedica a desmentirlo Y a todos los homeístas los amo Los amo Los amo El envidioso inventa el rumor El chismoso lo difunde Y el idiota se lo cree Mi reputación ha sido producto de ese veneno Yo no soy perfecto pero en mi clóset no hay secretos Quizás moriré sin tener un grame y me dale mierda Aparentemente no me soportan en la academia Y si yo muero Si mañana muero Que Diosito me condere o perdone mis pecados Y si fui un poco arrogante lo que tengo lo he sudado Mucha gente me preguntan si regresa a aventurar Y yo siempre soy armado sin causar esa ruptura Y a todos los homeístas los amo Los amo Los amo Mañana si yo muero No me lloren Pues se quedan los recuerdos De un rey que los ama Que se ha entregado un cuerpo y alguien en cada canción Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Dejé claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le desfiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Dejé claro que aunque intente no No vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso Algo grandioso inigualable Y un quince en escala A diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes mi droga y me causas defectos Veo arcoiris, estrellitas y el edén Yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar Que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudes Eres vino tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo Absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi sexo Que minutos se hagan horas Devorándote mujer Eres afloriciaco, exquisito Me excita sin fin Has tomado un salvaje Y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti soy feliz Yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro And baby, you You are my lady It's more than sexual And you make me complete You need this in your life Oye, you can feel it, mami The king Space king Siempre fui un enigma Que nadie pudo entender Navegando entre mujeres Saber que me pueda complacer Y llegaste tú Y llegaste tú Mi loca Amante Me haces bien Que eres afloriciaco, exquisito Me excita sin fin Has tomado un salvaje Y me entrego a tu aroma sutil Y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias De aquel hombre infiel Y por ti Soy feliz Yo por ti Pierdo el aliento Siento fuego por dentro My baby My lady Can you make me complete Uh, 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 uh No me falta nada, cuando estoy contigo, cuando estamos solos, te juro no me falta nada, con tan solo un beso, todo el universo, se convierte en ti. Los dos solos en un cuarto, hay enamorados de fondo Juan Luis, y tener tu pelo negro sobre el campo, a pesar mojado en ti. Y lentamente hacerte el amor, sin que nos pase el tiempo, y desnudarnos hacia el corazón, con todo el sentimiento. Estoy seguro, no hay nada mejor, que dormir contigo hasta que salga el sol, definitivamente, cuando estamos juntos. No nos falta nada, no nos falta nada, nada. Nada, no te falta nada, quédate tranquila que yo te prometo, siempre estar contigo, no hacerte sufrir. Los dos solos en un cuarto, tan enamorados de fondo Juan Luis, y tener tu pelo negro sobre el campo, a pesar mojado en ti. Y lentamente hacerte el amor, sin que nos pase el tiempo, y desnudarnos hacia el corazón, con todo el sentimiento. Estoy seguro, no hay nada mejor, que dormir contigo hasta que salga el sol, definitivamente. No hay nada mejor, que dormir contigo hasta que salga el sol, definitivamente. No hay nada mejor, que dormir contigo hasta que salga el sol, definitivamente. No hay nada mejor, que dormir contigo hasta que salga el sol, definitivamente. No hay nada mejor, que dormir contigo hasta que salga el sol, definitivamente. Tus padres no me aceptan en casa, y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez. Tus caricias, tu cuerpo me llaman, ay no, no, no lo pensaré, por tu ventana yo entraré. Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besar esta noche Serás mi esta noche Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga, que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Iré, te abrazaré Y en tu cama yo te lo haré Llegaré a donde tú quieras Y en tu cama te quemaré Te comeré de la cabeza a los pies Ah, 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 ah. Hey, the king is back No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de una traición Y a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al son La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al son Cuslo Cuslo La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca el traje rojo de Chanel El que le diste para su aniversario la muy descarada En tu propio BM lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin piel Mientras le das del cielo ella con otro se estrube la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al son Amor Abra un paso Cus nadie es blanca Ay mis hijos Ella te engaña no comprende el concepto de ese dama Amigo mío no seas tonto no hagas caso a sus palabras Resenta a mí Ardando con sus besos sus tarizas y su cuerpo que malemada Le diste la luna a una estrella y mira como va Te ha jugado una sucienza no merece tu perdón La luna a una estrella y mira como va Ya man, what about you? Chilling bro, how's your life, how's love life? I'm a prisoner of love man, you know, slow motion Oh man, that makes two of us I'm trapped myself man What don't care you make you stronger This chick got a hold on me, playboy I got it bad Well, you working on your album, right? Most def, man You wanna write about it? Wanna do something together? Yeah man When you get to New York? I'll be there soon So I'll see you here man, I like it I'll be there soon We get to New York They all are really amazing Y actual refugees Nihal Nihal Is Ca C C PCs PCs PC